Entonces el mono no puede enseñar la cola Celebramos el vínculo de ella así que tampoco Esto se entiende que es una cámara de foto Desde el primer día La margen de BD Desde el primer día El primer día El día de hoy La mirada El primer día Fuerza Un saludo El día Sebe el día Se ve el día Se ve el día Se ve la mañana Gracias.